De la lluvia sabe por qué de María Fernanda Heredia, capítulo 11 Bendito charco, cuando aquella tarde de regreso del entrenamiento Antonio resbaló en su patineta y cayó en medio del charco de agua y lodo, maldijo su suerte. La patineta se deslizó varios metros por la avenida justo en el preciso momento en que el camión de la basura avanzaba lentamente y Antonio la vio confundirse entre las ruedas del mastodonte. El milagro no se dio, o eso fue lo que él pensó. Triste, furioso y mojado, vio su patineta convertida en pedazos irreconocibles en medio de la vía y sintió que sin ella a su vida le faltarían las alas. Si hoy sortearon un millón de cucarachas yo me las ganaría todas, se dijo así mismo convencido que atravesaba su época de mala racha. En el bolsillo del pantalón encontró las monedas suficientes para regresar a casa en autobús, eran más de las cinco y en la parada había demasiada gente, todos sapinados debajo de la sombrilla para esquivar la llovista. Antonio se sacudió el lodo, se abotonó la chaqueta, tirándola al máximo para que le cubriera las manchas del pantalón y se colocó la capucha, subió al autobús y se dio cuenta de que a esa hora estaba repleto de gente cansada y malhumorada. De hecho, la única persona con energía era el cantante de reggaetón que sonaba en la radio elegida por el conductor. Se siente, se siente, se siente en la disco, se siente caliente. Antonio buscó espacio en el tubo para colocar su mano y sujetarse, pero a esa hora, a diez centímetros de tubo libre, era una utopía. El autobús abarrotado le pareció de pronto una réplica del mundo en versión reducida, demasiada gente, demasiada indiferencia, demasiada soledad. Todos sacudidos por los movimientos de una nave extraña que no puede controlarse, acelerando y frenando a raya, con la sensación de falta de aire y a ratos, con ganas de gritarle al conductor, detenga esta cosa que me bajo. Su cabeza pensaba atropelladamente en la patineta, en la basura que era Norberto, en los doce días que no veía a su madre por la pantalla, en la tarea de química que no entendía, en el pantalón mojado y manchado, en la chica del colegio que ya era pasado y otra vez en la patineta. Parecía que todos sus sentidos estaban anestesiados y entregados a la tromba de sus pensamientos, pero por suerte, sus ojos se revelaron y se encontraron con los de ella. Vio en su mejilla un surco húmedo que marcaba el camino de una lágrima. Antonio la miró sin que ella reparara en su curiosidad. Vio la manga de su blusa que le cubría hasta la mitad de la mano y que servía para secar su tristeza o su rabia o su decepción. Las lágrimas tienen tantas razones y en ese momento Antonio bendijo el charco, el tropiezo y la patineta en pedazos. Clavó sus ojos en ella y pensó que no era el tubo el que lo sujetaba aquella tarde, sino su mirada. Ella tenía en sus manos un libro. A ratos se quedaba mirando por la ventana a la calle y luego volvía a la página y leía. La magia no está en un conejo dentro de un sombrero o en un pañuelo que se convierte en ramillete de flores. La magia está a veces en un camión que te rompe la patineta y te obliga a subir a un autobús donde el corazón sentirá que le salen alas. Al cabo de ocho o diez minutos, ella se levantó presurosa, se dirigió entre personas apretujadas hacia la puerta y descendió. Antonio hizo lo mismo, aunque esa no era su parada. De hecho, hacía siete cuadras que debía haberse bajado. Ella caminó sin eludir los charcos y sin dejar de llorar. Fueron precisamente esas lágrimas las que hicieron que Antonio se decidiera a seguirla por algún motivo o instinto. Tal vez quiso tener la certeza de que ella llegara a algún lugar en el que estuviera a salvo. ¿A salvo de qué? Se preguntó a sí mismo y le bastó con responderse. A salvo del mundo. A veces, los seres solitarios se identifican en silencio entre sí. Basta un gesto. Los ojos de quienes están extraviados, como tantas veces se encontró Antonio lejos de su madre, se reconocen a gritos. No fue un flechazo. Se repetiría Antonio varias veces a lo largo de su vida. Fue algo mucho más grande. Fue la certeza de haber descubierto que lo que mueve la vida muchas veces no tiene explicación. Caminó a cierta distancia para que ella no se sintiera perturbada, pero no logró pasar inadvertido. Ella volteó y descubrió que la seguía, apretó el paso y él hizo lo mismo para tratar de alcanzarla. Hubiera querido decirle que no tuviera miedo, que no quería hacerle daño, que solo pretendía acompañarla hasta que llegara a su destino. Pero ella arrancó a correr. Corrió detrás de ella y cuando finalmente llegaron a la que quizás era su casa, todo tomó un aire extraño. Ella estaba asustada y le gritó que se alejara. Entró y luego dio un portazo. Él desapareció rápidamente. Caminó a casa. Antonio pasó junto a una escaparate y se miró en el ventanal. Claro, con esta pinta cualquiera saldría corriendo, se dijo en voz bajita. Estaba lleno de lodo. Tenía una chaqueta impermeable que le cubría media cara y que lo hacía verse más grueso y además llevaba una capucha. Su apariencia resultaba intimidante. Soy todo un príncipe azul, se dijo así mismo con ironía. Cuando llegó a casa, la historia no mejoró. La tía Beatriz les comunicó que quería cocinar su arrendo pollo teriyaki. Y Norberto decidió que durante la cena les contaría un cuento de una mujer migrante. Un cuento demasiado crudo y amargo como el pollo teriyaki. Esa noche, antes de acostarse a dormir, Leo se sentó en la cama de su primo Antonio y tratando de disipar el mal momento que habían pasado en la cena, le preguntó, bueno, aparte del fallecimiento de tu patineta, del pollo delicioso de mi mamá y de la simpatía literaria de mi papá, ¿qué tal estuvo tu día? Antonio sonrió, sacudió el pelo de su primo Leo y respondió, bien, todo bien. ¿Alguna chica se fijó en tus orejas? Ambos rieron. Antonio respiró y dijo, no Leo, nadie se ha enamorado de mis orejas, pero he descubierto unos ojos.